¿Qué les pareció? Vamos a abrir las diapositivas que nos están mandando nuestros rentaemprendedores. ¿Ya tienes la primera, Tocayo? Perfecto. Entonces, ¿de qué trató este webinar de impuestos que fue liderado, creo que por Eric Cisneros y por Ángel, se me olvidó su apellido, Ángel y Eric? Bueno, básicamente, y eso lo hemos estado hablando también en los talleres y siempre es bueno que te apoyes con tu contador. Al final del día es el que te va a ayudar, que te va a asesorar y que te va a ayudar a entender esto. Voy a tratar de hacerlo cortito, en 10 minutos tratárselos de explicar. Me van diciendo sí, cómo voy. Entonces, hay dos tipos de impuestos. Tenemos el IVA, tenemos el ISR y también tenemos el impuesto de hospedaje, que no está activo en todo México y que poco a poco está activándose o está aplicándose. Pero esto depende de negociaciones. Recuerden que cada estado tiene sus propias leyes y tiene diferentes negociaciones con Airbnb. Entonces, son tres tipos de impuestos. IVA, ISR y el impuesto hospitalario. Vamos a hablar del IVA rápidamente. Ese IVA lo paga el viajero, así como el impuesto de hospedaje también lo paga el viajero. Tú no tienes que preocuparte de eso en absoluto. No va a salir de tu bolsa, lo va a pagar el viajero, el 3% del impuesto de hospedaje en ciertos estados, que les vamos a comentar en unos momentos. Y también el 16% del IVA lo calculado automáticamente por la plataforma. Este IVA, y aquí ponen un ejemplo de una factura de, vamos a decir que es de $1,160 pesos, la factura que tú estás expidiendo como renta emprendedor, como anfitrión. Tu anuncio, el total cuesta la estadía $1,000 pesos. A ese se le suman $160 pesos, que es el 16% de IVA que lo va a pagar el huésped. Y se hace la factura. De esos $160 pesos, se van $80 pesos al SAT y $80 pesos al anfitrión para que tú juegues con él y tu contador te diga cómo lo vas a estar deduciendo también. Esto, como les repito, se carga al viajero. También hay una nota muy importante aquí, dice, para los anfitriones en la frontera con Estados Unidos es la mitad, entonces no es el 16%, es el 8%. Tijuana, Ciudad Juárez, todas las ciudades fronterizas gozan de este incentivo, no es el 16%, sino es el 8%. Sin RFC se retiene el 16% y 8% en la frontera, el cual no se te pasaría. Entonces, aquí tenemos cómo se va a comportar este impuesto del 16%. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor, Tocayo. Y luego también tienen una tabla. Esta tabla la sacó el SAT hace tiempo, es decir, es la tabla de acuerdo a tus ingresos anuales. El ISR lo paga el anfitrión. Ese es el otro tipo de impuesto. Estábamos hablando del IVA, que lo paga el huésped junto con el impuesto sobre el hospedaje y el ISR lo vas a pagar tú. Pero eso depende de tus ganancias anuales. Son retenciones y están categorías. Es decir, del 5%, si ganas hasta 5,000, si generaste 5,000 pesos a lo largo del año, vas a estar pagando el 2%. Si estás generando más de 15,000 pesos, el 3%. Si estás generando más de 35,000 pesos, el 5% y más de 35,000 pesos, el 10%. Si no se registra un RFC, se retiene el 20%. Esto ya lo había dicho también Airbnb. Básicamente, el gobierno está pensando o determinando que estás evadiendo impuestos. Entonces, en lugar de pagar tu 2%, tu 3%, tu 5%, tu 10%, te van a vacunar con un 20% porque no estás ingresando tu RFC al sistema. Entonces, mucho ojo con eso. También comentaron en el webinar que te van a mandar un correo y en cuanto te manden ese correo, tú tienes que ingresar tu RFC porque cada estado es diferente, obviamente, y me imagino que va a haber un orden. No sé si lo vayan a hacer en general, pero una vez que te llegue ese correo es cuando tienes que ya ingresar tu RFC. Entonces, aquí están los montos. Están los montos para que los vean. Pasamos a la siguiente diapositiva, Tocayo. Ahora, ¿qué es para tu alojamiento? ¿Qué es lo que puedes deducir? Eso es muy importante también en el arrendamiento. Así en el arrendamiento o en el alojamiento, estas cosas se pueden deducir también. Y vemos, por ejemplo, los servicios, el internet, puedes deducir el cable, los mantenimientos, que le hagas todos los mantenimientos. Por eso es muy importante conseguir factura o recibo de quien sea que te esté dando el servicio de mantenimiento, que sean mantenimientos periódicos, el aire acondicionado. Recuerden que hay mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. La alberca, el césped, la limpieza de los profunda, también todo eso lo puedes meter. El mobiliario de equipo, cualquier cosa que estés incluyendo. Es muy importante, ojo, también, ahorita que están, todo el tema del home office, es muy importante que adecúes un área, un área de trabajo en tu alojamiento, es decir, que tengas un pequeño escritorio, que tengas muy buena iluminación, que tengas buenas conexiones, que tengas buen internet y que tengas un buen escritorio, un buen escritorio para que la gente pueda trabajar fácilmente, ¿sí? Y la buena iluminación, inclusive, incluir hasta webcams y audífonos para que los huéspedes puedan trabajar desde casa. Esto va a ser un incentivo muy interesante y que lo manejes en tus Airbnbs. Y esto lo puedes deducir también. Servicios de limpieza también los puedes deducir. El internet, la seguridad, las cuotas de condominios. Ayer hablábamos, no ayer, la transmisión pasada estuvimos hablando de los temas de los regímenes de condominio. Las cuotas de condominios son deducibles, nos acaban de compartir esto. El cargo de Airbnb, la comisión de Airbnb también es deducible. Entonces, eso lo puedes estar tú deduciendo y metiendo a gastos. Metiendo a gastos. Siguiente gráfica, por favor, Tocayo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Dice, como anfitrión de experiencias. Ah, luego también habla de los anfitriones. La tabla es diferente. Los anfitriones de experiencia. Lo que les estaba comentando hace ratito fue para los anfitriones, los rentaemprendedores. Pero también nos pasaron esta tabla para los anfitriones de experiencias. Obviamente los porcentajes son mucho menores. Es un servicio hasta 1,500.4%, 5,000.5%, hasta 10,000.9%, 25,000, 1.1%, 10,000, 2.0%, más de 100,000, 5.4%. Si no se registra en RFC, se retiene el 20%. Es la misma situación. Si al momento que Airbnb te mande el correo en el que te está diciendo, estamos listos para que ingreses tu RFC y no lo ingresas, te van a vacunar con un 20%, porque el gobierno está asumiendo que estás evadiendo. Siguiente, por favor, Tocayo. Vamos a ver qué tenemos en la siguiente. Ah, perfecto. También entonces los anfitriones de experiencias también van a poder deducir ciertas cosas como reservaciones, dependiendo de la experiencia que sea. Si necesitas hacer reservaciones, si necesitas boletos, tu celular lo vas a poder deducir, transporte, lo que gastes en Uber, le puedes pedir la factura a Uber también, boletos de tren, metro, gasolina también, los servicios de guías, equipos y vehículos, cualquier mantenimiento que le des a tu vehículo, frenos, transmisiones, todos los servicios que le hagas, mételos también ahí. Cargos, las comisiones de Airbnb también las vas a poder meter. Entonces, es muy importante que tengan esas, esas, que vayan creándose ese hábito de empezar ya a guardar todas las facturas, a guardar todos los, 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 los recibos, los tickets. Yo en lo personal soy malísimo, pero tengo gente que me ayuda en ese aspecto porque de otra forma sería un desastre. Los pasos, paso a paso de los impuestos. Esto, esto creo que ya lo explicó un contador, es muy importante, vuelvo a mencionar, es muy importante que te asesores con un contador en los grupos de WhatsApp que les proporcioné el link. Hay contadores que les pueden ayudar también, por lo menos para que puedan comparar ideas, costos y estrategias. ¿Sí? Entonces, asegúrate de tener tu RFC con homoclave. Primer paso, hacer la cita en SAT para que te den tu RFC. De otra manera, no puedes, no puedes estar, no vas a tener nada que ingresar a la plataforma. Entonces, primer paso, hacer cita en el SAT, ver qué régimen vas a, con el que vas a estar para que te den de alta. Y tengo también, me estaban pasando una nota, creo que había, permíteme poquito, el régimen que están recomendando es el de plataformas digitales. Régimen de plataformas digitales, a menos que tengas otro régimen por otros ingresos que estás teniendo ya. Actualizar tu perfil en el SAT. Esto lo puedes hacer en internet directamente ya una vez que te dan tu RFC. Da de alta tu RFC en el Airbnb una vez que te llegue ese correo. Emite tus facturas y lleva tu contabilidad al día. Esos son los pasitos que tienes que seguir y que vas a seguir con cualquier contador que tengas. Siguiente, por favor, Tocayo. Ese es el tipo de cédula de identificación fiscal que te van a dar. El paso número uno, como decíamos, asegúrate de tener tu RFC, tu homoclave. Esto, haz la cita con tu contador. Un contador no te va a cobrar más de, bueno, dependiendo de lo que vayas a estar declarando, pero a todos aquellos, el grueso de los rentaemprendedores que no están declarando demasiado van a ser costos pequeños. Entonces, por favor, pónganse al día. Estas plataformas digitales, esta economía digital no va a cambiar, no va a desaparecer. Va a ser parte de esta nueva normalidad. Es parte de todo esto que estamos viviendo. Asegúrate de tener tu RFC correcto con homoclave. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Aquí ves tu RFC, lo que contiene y cómo sacan tu RFC con tu nombre, tu fecha de nacimiento y dónde va en tu homoclave, ¿no? Segundo, por favor, Tocayo. Aquí está el paso a paso de los impuestos. Aquí es donde actualizas tu perfil en Hacienda. Lo puedes hacer directamente en sat.gov.mx, en trámites de RFC. Obtén tu RFC con la clave única de registro de población y puedes presentar el aviso de actualización de actividades económicas. Todo esto, una vez más, de la mano de tu contador. Siguiente, por favor, Tocayo. Aquí es donde ya estás dado de alta en el RFC. Te va a poner, dice, para agregar tu información fiscal, accede a la cuenta. Número uno, pagos y cobros y selecciona la pestaña de cobros. Número dos, ahí vas a ingresar la información del contribuyente. Número tres, agrega contribuyente internacional y luego selecciona México. Número cinco, completa el formulario. Esto ya en Airbnb. Una vez que recibas ese correo de Airbnb. Pero no tienes que esperar hasta entonces. Ve sacando tu cita en el SAT. Siguiente. Este es un ejemplo de factura. Paso a paso los impuestos, muy fácil. Emite tus facturas y lleva tu contabilidad al día. También dan unos ejemplos del tipo de facturación que pueden utilizar. Este es un ejemplo para que ustedes lo tengan. Obviamente, viene toda la información de su, de su, de su, de la persona, de la persona que se dio de alta, de sus datos fiscales para que puedas hacer, extender esa información. Siguiente, por favor, Tocayo. Estos son los estados ya que están cobrando los impuestos de hospedaje. Como les digo, no todos los estados están cobrando el impuesto de hospedaje. Esto no lo pagas tú, lo paga el huésped una vez más, el IVA. Y el impuesto de hospedaje lo paga el huésped. Tú solamente vas a pagar el impuesto sobre el ISR. ¿Qué estados están haciendo esto? Tenemos las Baja Californias, tenemos Sinaloa, tenemos Ciudad de México, tenemos Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo hasta ahorita. Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Chiapas, todos aquellos estados que no están aquí todavía no están pagando impuestos de hospedaje, pero lo van a hacer muy, muy pronto. Siguiente, por favor, Tocayo. Estos son unos ejemplos de empresas que te pueden llevar la contabilidad. Siempre, asesórate, obviamente. Está Utahx.me, está Contalisto, Impuestum y Contabilízate, ¿sí? Para que puedas ayudarte con ellos y lo hagas siempre desde la mano de un contador y un profesional, ¿no? Entonces, regístrate en Telsat, ya lo dijimos, actualiza tu perfil, date de alta en Airbnb con tu RFC y guarda tus facturas. Eso es, agradezco mucho a los rentaemprendedores que nos mandaron esta información. Tenemos muchos videos también. Tenemos un ejemplo de un contador que nos hace un ejemplo. Quiero ver si se me olvidó algo. Permíteme un poquito nada más. Ya lo dijimos, el IVA se calcula automáticamente la plataforma. El IVA lo paga al viajero. Perfecto. Las tablas también ya se los dimos del ISR. Si no te registras también, te van a quitar el 20%. Déjenme ver si hay algo más. La constancia de retenciones la va a estar emitiendo Airbnb cada mes para que ustedes se la puedan dar a su contador. Dimos ya lo que pueden deducir, las experiencias. Algo también muy importante que se me había olvidado es de que las retenciones no van a ser retroactivas. Entonces, si ustedes no estuvieron pagando impuestos y estuvieron en Airbnb desde hace 10 años o 7 años o 5 años, no van a ser retroactivas. Eso es muy bueno. Van a empezar desde cero. ¿Qué mejor incentivo que eso? Si estuvieron de... si no estuvieron pagando nada anteriormente, ahorita van a empezar de cero. Entonces, no van a ser retroactivas. Eso es una muy buena noticia. El IVA, una vez más, ¿qué lo paga el huésped? Se calcula automáticamente. Permíteme un poquito a ver si hay algo más que les quiera compartir. Les compartimos también lo que pueden deducir, las experiencias. Una vez más, el régimen que tienen que darse de alta si no tienen otro tipo de actividad es el de plataformas digitales. De todos modos, todo esto, no como RIF, sino como plataformas digitales. De todos modos, todo esto tienen que verlo con su contador. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? Puedes utilizar el mismo RFC en diferentes propiedades o diferentes cuentas también atadas a diferentes cuentas bancarias. También es muy importante eso. ¿Y qué más? No, es todo. De todos modos, esta información es muy importante.